Continuamos en Ingreso 2016, estábamos escuchando Yacú, el nacimiento del charango y qué mejor música para hablar de soberanía, de la soberanía latinoamericana también porque este término ha ido cambiando y ya no es la soberanía como era entendida en otro tiempo. Vamos a recordar que el 20 de noviembre, un día hoy, se conmemora el Día de la Soberanía en homenaje a la batalla de la Vuelta de Obligado. Más allá del evento histórico, lo cierto es que la soberanía supera la concepción de territorio, de un significado único e inequívoco. No es algo que heredamos ni que esté cerrado, es una construcción que hacemos entre todos y todo el tiempo y desde distintos lugares. También tenemos que decir que el concepto de soberanía tiene una historia, no se refiere siempre a lo mismo y en cada momento puede significar cosas diferentes. La soberanía no se puede sintetizar o simbolizar o reducir solo a un acontecimiento. Pero, ¿cómo fue cambiando este concepto de soberanía a través del tiempo y de los intereses particulares de una época? Bueno, eso es lo que vamos a trabajar hoy, lo que vamos a tratar de descubrir, de conocer. Para eso vamos a escuchar un audio de unos docentes investigadores muy importantes. Vamos a escuchar en primer lugar un audio de Fabio Wasserman, que se graduó como doctor en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la U en el año 2004 y se desempeña actualmente como docente de esa facultad desde el año 1991 y como investigador del CONICET desde el año 2007. Su área de interés es la historia política y cultural argentina e iberoamericana de los siglos XVIII y XIX. También dictó cursos de grado y de posgrado y participó en reuniones científicas en Argentina y también en el exterior. Vamos a escuchar lo que él entiende por este concepto. La elección de la vuelta de obligado como día que simboliza la defensa de la soberanía en Argentina tiene que ver también con una historia, una historia tanto ligada al acontecimiento en sí como a las interpretaciones que se han hecho del pasado argentino. Un elemento que es muy importante tener presente es que la idea de soberanía está muy fuerte vinculada en la historia argentina desde el fin del siglo XIX al territorio. Cuando se piensa la idea de soberanía nacional se piensa la idea de defensa del territorio. Pero uno bien puede pensar la soberanía en otra clave, no tanto o no solamente ligada a la defensa del territorio, asociando la nación con el territorio, sino la idea de soberanía popular, que es de donde proviene el poder y todas las demás cuestiones ligadas a la soberanía como la defensa del territorio, el dominio de los recursos, la autonomía política, la soberanía económica, ese tipo de cosas. Vamos a continuar escuchando algunos pequeños fragmentos de una entrevista que está disponible en el portal Educar. Hay mucho material para trabajar este tema en el aula y también para tenerlo siempre presente también en nuestra casa, ¿no? Porque la soberanía es algo que nos incumbe a todos y que tenemos que tener bien en claro porque realmente es un concepto muy importante para todos los que habitamos nuestro país y en el mundo, ¿no? Por eso les comentábamos que para profundizar un poco más este tema hoy nos acompaña Sabrina Lobato, que es politóloga y es docente investigadora de nuestra universidad. Así que, Sabri, te damos la bienvenida. Un placer que estés acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Sabri, ustedes en la universidad también trabajan este tema de soberanía y nos gustaría que nos cuentes un poco en lo personal también ustedes cómo abordan este tema y en la cátedra y qué entienden por este concepto, ¿no? Bien, en la universidad específicamente en lo que es la carrera de ciencia política y más específicamente lo que es la materia de fundamento de ciencia política tratamos el tema de la soberanía como una de las cuestiones o de los conceptos claves en los que ha rondado la ciencia política como disciplina, ¿no? Me parece que es interesante pensar el concepto de soberanía como bien decías recién, Roy, como escuchábamos en el audio como un concepto y una construcción social, ¿sí? que no tiene por qué ser y de hecho no debe ser estático sino que debe ser dinámico como un concepto y una construcción social que a medida que va cambiando el tiempo va tomando ciertas significaciones y que dependen del momento histórico y la sociedad, ¿no? Básicamente nosotros en lo que es la materia vemos la soberanía ligada bien al tema del territorio, ¿no? Esta primera concepción que podemos ver de la soberanía como soberanía de un Estado, ¿sí? que tiene que ejercer un poder para defender un espacio determinado o un territorio un concepto de soberanía muy ligado a lo que fue la conformación de los Estados modernos, ¿no? en el siglo XV y en el siglo XVI como, repito, ¿no? un concepto que además de tener un significado, ¿sí? tiene también una valoración política y una implicancia política, ¿no? Un Estado que se está transformando que está surgiendo, se está transformando y necesita estructurarse tanto social, políticamente como también institucionalmente necesita un territorio donde ejercer ese poder y la soberanía política en un primer momento fue pensado desde esa óptica, ¿no? Desde el territorio circunscripto en el que el Estado ejerce el poder Claro, y qué difícil en nuestro territorio un territorio tan diverso, ¿no? como el nuestro latinoamericano y en particular el nuestro argentino, ¿no? un territorio que se fue construyendo con distintos pueblos, ¿no? de alguna manera para eso también tenemos otro fragmento de otro de los docentes que nos van a estar acompañando en el día de hoy que es Pablo Pinau que es doctor en Educación de la UBA es máster en Ciencias Sociales con mención en Educación en Flaxo y es licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA también y también es profesor en Enseñanza Primaria bueno, tiene un montón de títulos y él también está trabajando este tema así que vamos a escuchar un poco lo que él también piensa sobre este concepto la soberanía educativa y cultural puede pensarse como un cierto derivado del problema de la soberanía política de hecho, soberanía es un término que viene de la política surge en el siglo XVIII asociado a la idea de los pueblos soberanos la idea de que el poder reside en el pueblo contra las viejas versiones que pensaban que el poder venía por linaje o por iglesia y demás, el pueblo soberano la soberanía es un invento muy del siglo XVIII que va a alimentar, por ejemplo, nuestras independencias en toda América Latina la revolución francesa, etc. y que hace referencia a que cada persona o cada grupo me gusta más pensarlo en clave colectiva que en clave individual tiene derecho a decidirse su propio destino la idea de soberanía viene de ahí de la posibilidad de cómo construir mejores futuros y probablemente mejores futuros sean futuros más justos ¿cómo actúa esto a nivel educativo y a nivel cultural? ¿qué se ha entendido generalmente? y ahí hay un debate grande que vale la pena volver a dar en la actualidad que la soberanía es algo a ser conservado o es algo a ser construido muchas veces a lo largo del siglo XX y asociado a gobiernos dictatoriales y demás la idea de soberanía fue la idea de la conservación donde el otro el nuevo el extranjero el distinto el raro aparece como alguien que viene a atacar a romper a horadar a molestar a tirar abajo la soberanía incuestionable que debe ser defendida sería una posición que estuvo muy fuerte en la escuela argentina la construcción de los mitos la aparición de discursos chauvinistas racistas xenófobos antisemitas que en el cual muchas generaciones fueron lamentablemente formados pero uno puede rastrear que también en la historia hubo otras posiciones de pensar la soberanía a nivel educativo y cultural como algo que se construye digamos algo que puede que debe construir una malla para recibir a lo nuevo para darle un lugar donde se aloje donde el que venga de afuera que la soberanía no es algo dado y para siempre sino que es un proyecto político o sea recuperar la condición política de la condición de soberanía tiene que ver con las decisiones colectivas tiene que ver con la posibilidad de cómo vincularse con el otro cómo darle lugar me gusta pensar a mí la soberanía no tanto como o somos totalmente autónomos o somos totalmente dependientes sino pensarla como qué hacemos con lo que nos viene de afuera pensarlo como una construcción qué tomamos qué no tomamos por qué sí lo tomamos por qué no no hay que tomar todo porque sí no hay que tirar abajo todo porque sí sino recuperar esta idea de sujetos me parece que la función educativa es preparar para esta idea estábamos escuchando entonces a Pablo Piñao un doctor en educación y estaba comentando un poco reflexionando en torno a este concepto de soberanía y qué importante pensar en este término cuando estamos muy próximos a tomar decisiones si bien estamos en veda no podemos dar ningún tipo de opinión pero sí podemos reflexionar porque son días de reflexión él nos decía soberanía para mejorar el futuro soberanía para conservar o para construir digamos qué pensás vos sobre estas dos digamos dicotomías en torno al término me parece que bueno el aporte de Piñao es bastante rico en ese sentido dejar de pensar primero pensar cómo se ha pensado valga la redundancia el concepto de soberanía a través de de los diversos momentos de la historia pasando a una soberanía que hace énfasis en el donde se ejerce el poder como el territorio a pasar a una soberanía que hace énfasis en el quién es como el pueblo en donde la soberanía existe y este pueblo la ejerce me parece que de cara a los a los procesos electorales que estamos viviendo el pensar la soberanía como dice Piñao no como algo a conservar sino como algo a construir y como la capacidad que tiene un nosotros de construir justamente un nosotros pero sin la necesidad de excluir a un ellos en este juego de palabras pensar que la soberanía no es la cuestión de determinar una línea en donde separamos un nosotros y un ellos y ejercemos el poder dentro de nuestro territorio sino de pensar un concepto que nos permite primero gobernarnos a sí mismos y pensarnos como sujeto colectivo y en ese pensar como sujeto colectivo me parece que el término soberanía así como lo dice Piñao es bastante rico si uno lo encara desde el lado de construir nosotros integrando a todos los ellos que queramos integrar pensando en esto de la soberanía latinoamericana como también dice Piñao que ya no es un país solamente sino la integración de varios países pensándose como un sujeto colectivo o también ciertos términos como soberanía alimentaria pensando en la actualidad que ya no es solamente la soberanía política desde el pueblo donde reside el poder o las fronteras nacionales sino también la capacidad que tiene una sociedad para autorregularse y darse reglas en cuanto en este momento por ejemplo hablando de la soberanía alimentaria en la cuestión agraria y alimenticia me parece que eso es lo rico de este concepto de soberanía poder quitarlo un poco desde como dije hace un ratito el donde se ejerce el poder y desde quiénes sino de cómo se construye soberanía en un sujeto colectivo claro y eso es el gran desafío se ha hecho mucho pero todavía seguro que falta bastante también para poder seguir construyendo este pueblo soberano latinoamericano regional pensándolo en un sentido bien amplio hay otras reflexiones también que queríamos compartir en torno a este tema de estos dos pensadores de estos dos intelectuales argentinos que están trabajando también en este tema ahora vamos a compartir otro audio más que también nos siguen sumando a este debate cuando hace historia encuentran que hubo otros docentes hubo otros profesores que intentaron pensar la soberanía en otra clave llevaron a cabo experiencias a veces con más éxito otras con menos éxito y que tal vez hoy vale la pena digamos que podamos solo pensar la categoría soberanía que nos podamos no tomarlo como una palabra incuestionable como algo al cual todos debemos someternos cuadrarnos respetar y bajar la mirada sino poder pensar bueno de qué hablamos qué quiere decir ser soberano creo que ya es un buen paso adelante un gran problema que tuvimos es pensar que la soberanía era un problema del pasado y va siendo ahora que lo pensemos como un problema del futuro es un proyecto es algo a construir es algo a seguir armando no es algo que ya heredamos es algo que no llegó y que debemos guardar contra los ataques sino algo que tenemos que construir tenemos hoy la posibilidad de que nuestros que nuestros alumnos sean soberanos no quiere decir que se adecuen respondan a mandatos que no pueden cuestionar sino que puedan construir nuevos mandatos para la generación de la ciudad continuamos en ingreso 2016 reflexionando en torno a este término de soberanía hoy el 20 de noviembre el día de la soberanía y bueno y nosotros como universidad también somos soberanos somos autónomos y vos sos electa sos parte del gobierno de la universidad así que como podés también de alguna manera reflexionar en torno a este término pero ya desde el lugar universitario bien me parece que acá en lo que es la Universidad Nacional de Tierra del Fuego estamos comenzando a transitar un camino que tiene que ver con nuestra soberanía pero haciendo ilusión a nuestra autonomía todos sabemos que las universidades nacionales son autónomas por cuestiones de bueno creación de nuestra universidad y de momentos fundacionales es ahora el momento en que comienza nuestra autonomía propiamente dicha y esa autonomía es impensable sin la participación de toda la comunidad universitaria personalmente y esto ya es una opinión personal me parece que esa participación ahora en este momento se hace a través de cuerpos colegiados en base a la elección directa de representantes que luego elegirán por nosotros en lo que son los cuerpos colegiados y me parece que en ese camino de la autonomía la universidad se da gobierno a sí mismo en esto de significado de autonomía y me parece muy importante también poder pensar la posibilidad de que esa autonomía y ese autogobierno que se da en la universidad sea a través de la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad universitaria por ahí tratando de pensar cómo se puede cambiar el tema de los órganos colegiados por así decirlo y realmente extender la participación a todos los miembros de la comunidad universitaria trabajadores docentes no docentes estudiantes graduados y toda la comunidad en sí me parece que estamos en un momento histórico para lo que es nuestra universidad es un momento yo lo califico como un momento feliz porque realmente comienza la autonomía de nuestra universidad y comienza el propio gobierno de la universidad y el autogobierno y el co-gobierno pero me parece que en ese camino de la autonomía podemos siempre presionar un poco más y poder hacerlo realmente un poco más autónomo y más participativo de esa manera exactamente bueno mucho trabajo por delante mucho camino por recorrer se ha hecho mucho nuestra universidad bueno está creciendo es nuestra primera elección así que es un momento histórico yo siempre digo que todos los días son históricos pero hay momentos quizás que uno los vive con otro entusiasmo y que también lo atraviesan distintas cuestiones en este caso bueno estamos en una provincia la más austral de nuestro país y estar siendo protagonista de este momento seguro que tiene un tinte diferente porque es un poco también hacer patria y reivindicar derechos que es con lo que ustedes trabajan todo el tiempo no sé si querés agregar algo más en torno a estas reflexiones me parece que el tener una y siempre lo pensé así el tener una universidad nacional en nuestra provincia es un acto de soberanía también me parece que es una forma de aportar a todas las instituciones de educación superior que ya existen en nuestra provincia y que han contribuido a generar conocimiento crítico me parece que la universidad viene a aportar a ese entramado y esa red de instituciones que ya han venido trabajando y me parece que en ese sentido la universidad comienza a transitar ya ha transitado sus ya cuatro años de manera de cara a la comunidad pero me parece que pensando en este concepto de soberanía es poder darnos como sociedad fueguina la posibilidad de tener otra institución de educación superior que nos permita repensarnos todo el tiempo como sujetos sociales y como sujetos anclados en un territorio creo que en este día de la soberanía nacional uno puede pensar también la universidad y las instituciones de educación superior desde ese costado seguramente y bueno y tenemos este domingo también decisiones que tomar y bueno y este concepto venía bien para pensarlo y reflexionar en torno a este tema te queremos agradecer mucho que hayas participado de ingreso 2016 seguramente no va a ser la única vez vas a seguir estando aquí en nuestro programa y en todos los programas de nuestra radio que es de todos también que también es reivindicar derechos tener una radio poner palabras que quizás no están en otros medios así que realmente mucho trabajo por delante también para todos bueno ahora vamos a un poco de música y enseguida volvemos con más ingreso 2016 16 ¡Gracias!